Es mi tiempo, he trabajado mucho para estar donde estoy, son ciclos que van pasando, que van llegando, entonces el mío ha llegado, la era mía ha llegado y pienso aprovecharla al 100%. Me entreno al 100%, me gusta dedicarme al entrenamiento, a lo máximo, porque aquí es donde se ganan las peleas al final, dicen que ya vas con la mitad de la pelea ganada en el entrenamiento. It is not often that two true superstars of the sport face off at the peak of their careers. Sabemos que el estilo de American es difícil, por la rapidez del estilo que tiene para pelear, pero hemos estado trabajando bien, gracias a Dios tuve tenido muy buenos sparring, con el estilo similar. Es una victoria para Amir Khan. Saúl a su edad ya ha enfrentado a lo mejor de su división, yo creo que hemos demostrado en las últimas peleas que se ha avanzado, sobre todo tener el temple ahí en este tipo de peleas. Obviamente nunca nos gusta perder, porque nunca estamos listos para perder, pero así es esto, se gana, se pierde, pero lo importante es tomar las cosas como una motivación y seguir adelante, y gracias a Dios hoy por hoy he llegado a donde estoy también, yo creo que por eso. El ser considerado la cara del boxeo para mí es cosa que no me enfoco mucho en eso, siempre como lo he dicho, me enfoco más en entrenar, en seguir como he venido desde siempre, disciplinado, entrenar al 100%, ganar peleas. En este combate me motiva todo, todo lo que he llegado a hacer, lo que he logrado, lo que he pasado para estar aquí, siempre tengo hambre de triunfo, tengo hambre de gloria, y para mí el mostrarle al mundo que soy uno de los mejores es lo más importante.